Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com El próximo día 29 del municipio de Soacha, 29 de octubre, ¿hay alguna idea que le haya gustado y que podría usted también estudiarla, decir, beneficio del municipio de Soacha? La mayoría de candidatos le han mentido a la ciudad. Me tocaría entrar a mirar, veo que hay propuestas muy desfasadas que faltan a la realidad y que van a ser imposibles de llevarse a cabo. Así que me tocaría sentar a mirarlas. Lo que sí sé es que ese próximo 29, así como lo reflejó la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, así como lo reflejó hoy en la mañana la encuesta de Invame, una de las encuestadas más presididas del país, ese 29, vamos a ganar la alcaldía y vamos a seguir transformando la ciudad. ¿Quiénes están detrás justamente de Terjevesar esas encuestas, candidatos? El desespero de la clase politiquera a la cual hoy lo estamos ganando, que llevan años y décadas, que no son años, décadas, con espacios de poder, con espacios donde han podido gobernar y han podido ayudar al desarrollo de la ciudad y no hicieron absolutamente nada. Por eso, es que en el desespero, en la impaciencia, en esa angustia tan difícil que tienen ellos, porque saben que esta campaña ya se ganó y la ganó, lo lleva a cometer errores de este tipo. De cierre, don Ricardo García, ¿pregunta? Sí, doctor Danica, sobre el tema de transporte, soluciones de transporte. En mi gobierno, seguramente desde el 30 de octubre, estaré abriendo diálogos con el gobierno distrital y nacional como alcalde del resto de Suacha, para empezar a trabajar armónicamente con ellos, para que el programa se haga paulatinamente, pero sobre todo el respaldo contundente al gremio transportador de Suacha, a los más de 4 mil trabajadores y a los más de 100 mil suachunos, que diariamente siguen usando el transporte. Y de cierre, invitación para el domingo entonces, doctor Danica. Invitar a toda la ciudadanía que por favor nos siga acompañando, que así como lo reflejan las encuestas, lo reflejan las ventanas de las casas, las fachadas de las casas, los barrios, las comunas, los corregimientos, que no descuidemos ni un solo segundo, que sigamos invitando a la gente, contándole quién es este Suacha, uno de 33 años, qué ha hecho por Suacha y qué quiere seguir haciendo, que yo represento la transformación que ha vivido en la ciudad y que seguramente vamos con generación de 70 mil nuevos empleos, universidades para Suacha, el hospital público de Teninereo, gratuito para Suacha y más acciones que van a llevar a que Suacha siga avanzando y contribuyéndose a una gran ciudad, que es lo que realmente requiere toda la ciudadanía. Así que el mensaje es claro, el 29 de octubre cuando les entreguen el tarjetón de color morado, marquen sobre Danica y CEO una X y así estarán dándole un voto de confianza y un apoyo total para que Suacha siga avanzando. Y los felicito por esta forma sui generis de atender la comunidad, el problema no está en el despacho, pero esto no está encerrado, está frente a todo. Así es, dándole la cara a la ciudadanía, porque hoy no podemos estar ya en calle abiertamente si no lo haríamos, pero acá estamos dándole la cara a la ciudadanía, arrancamos a las 6 y media de la mañana dos de una, dos de la mañana, acá me van a encontrar. Bendiciones, señor presidente. Bendiciones a todos, un abrazo. Buen alcalde de Montero Suacho. ¿Quién actuales, señor alcalde? El doctor Daniel Corti, ha servido para él y su familia, que él es el nuevo alcalde, que necesitamos nosotros las madres cabezas de hogar y necesitamos que él, por favor, nos apoye a nosotros y a nuestros hijos. Primeramente, mi nombre es Marta Ortogoyte de Quimucótoa. Yo soy una de las seguidoras de Dani Caicedo y de Luis Gerardo de Figueroa, el mono, el monito de Figueroa. Soy una, ¿cómo le dijera? Comprometida. Una comprometida con él, no solamente yo, sino mi hija. Le he conseguido tres, le conseguía tres, tres, por tanto, más. Y le he rogado, le estoy pidiendo a Dios todos los días. Esto que voy a decir, espero que no se molesten. Tengo cuatro candidatos, tengo cuatro candidatos, los dos de aquí y los dos de mi pueblo. Dani Caicedo, el mono Figueroa, Carlos Mario Lozano de Chinú, Córdoba, y el Lua, son de Chinú. Le he pedido, estoy rogándole a Dios de que ellos cuatro sean los victoriosos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Amén, amén. Gracias.